Soy Robert Breitenstein de ARRI Latinoamérica, estamos aquí en Colombia, en Bogotá, haciendo una evaluación de los lentes nuevos que tenemos, los Signature Prime y la cámara Alexa LF, la nueva cámara Full Frame. Estamos trabajando con Alfonso Parra, un conocido director de fotografía que hace esa evaluación muy, muy objetiva. Si veis la resolución, tanto a uno abierto y a cinco o seis es muy parecida, y muy parecida entre sí. Y la que efectivamente tiene menor resolución es cuando cierras a 16, que es por el efecto de la difracción. Y hay que hacer con todos los lentes y todos los diafragos, 1.8, 5, 6 y 16. Gracias. 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 Gracias.